Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro y vamos a tener el siguiente tema, el maltrato a la mujer. Es una realidad que en el mundo en que nos encontramos a través de la historia, la mujer ha tenido que enfrentar realmente muchos obstáculos, mucha violencia de parte de hombres abusadores, de hombres sin escrúpulos, sin dignidad, cobardes, que se hacen los machistas, los guapos, los valientes y creen que golpear a su esposa, a su mamá, a una hermana, que los hace más, sentirse bien, lucirse. Son una serie de hombres cobardes. Es un error decir que todos los hombres... No, no es todos los hombres. Hay hombres que son así, pero hay hombres que son caballeros, que son hombres de dignidad, de respeto. A esos hombres tampoco hay que incluir a todos los hombres en esto, como erradamente muchos que entran en el tema del feminismo pues ponen a todos los hombres en el mismo sexto, en la misma canasta. No. Hay hombres que son caballeros, que son hombres dignos de integridad, de respeto, que tratan a su mujer con ternura, con amor, con paciencia, que son comprensivos. Pero es verdad que es una realidad que hay hombres que realmente son como bestias, insensibles. Por eso es que la mujer también a veces tiene que ser muy precavida. ¿Qué hombre es el que está escogiendo en su vida? ¿Con quién se quiere casar? Ay, ¿por qué él es tan lindo, está tan fuerte? Ese fuertón es un abusador, o es un borracho, o anda con los amigotes. Entonces, no. Tampoco se deje cegar por la ilusión de que el tipo se hace el bárbaro, se hace el que tiene, se hace el que no sé qué. No. Hay que saber escoger muy bien con quién uno se casa. A veces si el abusador es el padre, que maltrata a la mamá, o sea, a la madre de uno, o a los hijos, o maltrata a uno, no sé. Depende, hay muchos casos, ¿no? Claro, esa persona no ha escogido al padre, o a la madre, que también a veces hay mujeres que son abusadoras, pero estamos hablando del caso de los maltratos de la mujer, ¿no? Claro, en este caso un hijo que sufre el maltrato del padre, no ha pedido en este caso, no ha podido escogerlo. Entonces, es tremendo, ¿no? Que muchas veces las niñas también sufren este tipo de maltrato por padres abusadores. No solamente las golpean físicamente, sino verbalmente abusan de ellas, y hasta sexualmente, lamentablemente. El maltrato de la mujer abarca muchas cosas. Es un maltrato psicológico, verbal, emocional, físico, espiritual, y es una realidad. Y hay que ser frente a ese tipo de comportamiento. Que la mujer jamás se quede callada. No porque es mi padre, no porque es mi hermano, no. Denuncie al sinvergüenza, denuncie al abusador, al cobarde, denuncie a esa persona, y se le acaba el juego. Que se haga el guapo con otro hombre, a ver si es verdad que es tan malo, como sea, tan duro. ¿Cuál es la gallardía? ¿Qué gallardía ni gallardía? Estos tipos, hay que ponerlas en su sitio. ¿Saben cuál es? Como decía un gran pensador, creo que fue Albert Einstein, que decía que el mundo está como está, no necesariamente por la gente que hace el mal, sino por aquella gente buena que se queda de brazos cruzados sin hacer nada, sin querer cambiar nada. No, va a cambiar, él va a cambiar, no, ya él me dijo, le prometió que no va a tomar más y que no le va a golpear más. Y tú le crees a un borracho, tú le crees a un mentiroso que lleva 10, 20 años en esto. Una gente que no se ocupa ni de sí mismo, le vas a creer que va a cambiar así. Puedes darle el chance, pero de cuántas más chances le vas a dar, siendo humillada, sumisa. No, denuncia al sinvergüenza, deja al sinvergüenza ese. También la mujer tiene que ser consciente de esto, hay mucho, hay maltrato, es verdad. Maltrato de la mujer, es verdad. Pero hay veces que la mujer se queda aguantando, no porque en la sociedad, porque mi familia me dijo que no lo deje, porque mi mamá que le aguante, no le aguante a nadie. Su mamá le aguantó a su padre, bueno, pues usted no le aguante a ese tío, déjalo. Y hay veces que la mujer, no, pero si lo dejo, no hay quien me ayude con mis hijos, no encontraría más nadie, oiga, déjelo, hay 7 mil millones de seres humanos en este planeta, va a encontrar otro hombre bueno y que sirva. Pero tampoco se deje secar, como si se dejó secar la primera vez y se vaya a buscar, porque hay otro fuertón, otro bonito. No, hay que examinar a las personas, las cualidades, y también algo tiene uno que cultivar, cualidades en uno, porque a quién va a traer uno a su vida. Alguien que sea como uno, porque tiene que también ser selectivo. Educarse, crecer, aspirar a cosas grandes, no aspirar a un borracho de la cuadra del barrio, porque es un bonitillo, que hace un poco de ejercicio, se dobla las mangas de la camisa, y el tipo se pone con, haciéndose con la gorra virada, ¡ay, qué bonito! Ese tío no vale. Enfócase en uno que trabaja, que estudia, que quiere progresar, y no se deje secar por los sentimentalismos, porque el tipo le hace un cuento y embauca. No, hay que poner el corazón, pero también la mente. Entonces, ese tipo de cosas también van a prevenir este maltrato, este abuso contra la mujer, que puede surgir en el matrimonio. Entonces, es importante esto. El hombre también tiene que crecer, que elevar las conciencias, que cuál es el abuso, cuál es la... Este tipo de actitud no es correcto, y mucho menos de un creyente. Hay muchos religiosos, van a los sitios de culto, sitios religiosos, la mezquita, la sinagoga, no sé, la iglesia, y van a la casa a golpear a la mujer, a golpear a la madre, a hablar abusivamente. El león de la casa, como dice el dicho, creo que hay un dicho que dice... Candil de la calle, oscuridad de la casa. El tío es un pan, como dicen en la calle. Y en la casa, la fiera, todo el mundo le tiene miedo. Cuidado, cuidado, que llegó, llegó el violento, el peligroso. Y es el padre, es el abuelo. ¿Cómo puede ser que la familia le tenga miedo a su padre? ¿Qué es esto? Y después se hace el buenón con los amigos, con la gente, y maltrata a la mujer, golpea. Hay hombres que llegan al punto del asesinato. Hay muchos problemas que surgen en el matrimonio también. El hombre puede perder también la compostura. Es verdad que pasan cosas, hay mujeres que también se las traen. Pero la realidad es que hay hombres que para hacerse los masculinos, aquí lo que manda soy yo, la voz cantante es la mía, el duro soy yo. Entonces tienen que mostrar aquí, subyugarla, humillarla. Pero ¿qué actitud es esa? Tú no la amas nada. A alguien que se ama no se trata de esa manera. Entonces, ese tipo abusador, déjalo, denúncialo. Que lo metan a la cárcel por esa actitud, por abusador, por bandolero. No hay ninguna complacencia con esa gente así. El mal hay que hacerle freno. Es una realidad que en el mundo físico al mal hay que detenerlo. Sea de donde venga. Y si este es el caso, a esa gente también hay que hacerle freno. Jamás se humille ante ninguna persona, ante ningún hombre, ante nadie, ni ante el padre, ni nada, quien sea. O se acoteja, o se arregla, o le va a ir mal. Pero nunca tenga miedo. Busque ayuda. Busque ayuda. No piense de que, ay, me va a hacer algo. No, busque ayuda. Sea valiente. Y tenga los pies en la tierra también. No piense, ay, él va a cambiar, él va a cambiar. No, hay que ser consciente de esto. Y los hombres, como ya enfaticé, dejarse de guaperí, dejarse de tanto show. ¿Show con quién? Es una realidad, es lamentable realmente. La violencia contra la mujer. También hay violencia de mujeres contra mujeres, pero estos son otros temas. No quiero entrar aquí. Estoy enfocándome en este tema solo. Es una realidad. La mujer hay que hablarle con cariño, con dulzura, con paciencia, con amor. Es que atender a sus sentimientos, sus emociones, también fue creada la imagen de Dios. No es tu esclava, no es tu ayudante, es tu compañera. Es el ser amado. Trátala de la misma manera. Trátala con este tipo de actitud. Hay hombres que también, no, que ya me saca de quicio. ¿Para qué te casaste con una mujer y sabiendo cómo es ella? ¿Por qué te casas con ella? Para que te saques de quicio. No, porque también era bonito. Bueno, hombre, también hay que tener la mente clara. Tanto la mujer como el hombre hay que saber a quién se escoge la pareja. Y tú sabes que el tipo es un bandolero. Porque hay mujeres que a veces lamentablemente que, bueno, porque él tiene fama en el barrio. El amiguito, no, 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 no. Ese hombre no sirve. No lo escojas. Porque esto puede dar pie a problemas también. Hay que ver el asunto desde muchas perspectivas, ¿no? Y hacer frente a la violencia contra la mujer. Denunciar a este tipo de abusadores y que paguen. Que paguen por lo que hacen. Jamás sea cobarde. Busque ayuda. Porque la ayuda existe. Hasta aquí con este comentario sobre este tema. Les agradezco a todos por la atención. Espero que esté claro el punto que estoy enfatizando. Y si Dios quiere, nos veremos en un próximo encuentro con más sobre este tipo de temas, ayudas prácticas para todos. Gracias por la atención. Hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro.